Hola amigos, ya que en la última cápsula hablamos acerca de las algas unicelulares, el día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado, la presencia de fosfatos disueltos en el agua de nuestros acuarios. Los fosfatos son sales normalmente provenientes del ácido fosfórico que están presentes de forma natural en nuestra dieta, especialmente en los alimentos ricos en proteínas como el pescado, la carne o el queso. En términos nutrimentales se habla sencillamente de fósforo y es un elemento necesario en el cuerpo. Los fosfatos también forman una parte importante de la carga en las aguas residuales, pueden ser eliminados por métodos físico-químicos y en la industria normalmente se utilizan para generar abonos para las plantas, ya que sin estos las plantas limitan su crecimiento. Es precisamente porque los fosfatos son uno de los tres nutrientes principales para las plantas que las algas unicelulares y otro tipo de algas suelen acelerar su crecimiento en cuanto aumenta la cantidad de fosfatos presentes en el acuario. En los acuarios de agua dulce, las algas verdes y filamentosas son indicadores de que existe una gran concentración de fosfatos, mientras que en los acuarios de agua salada, las algas más frecuentes suelen ser de color marrón, dando la apariencia de que todo dentro del acuario se está oxidando. Las causas de la aparición de este problema también son variadas y dentro de las más frecuentes pueden ser una mala calidad del agua utilizada en nuestra instalación y mantenimiento, la utilización de carbón activado de mala calidad en nuestros filtros, la acumulación de alimentos en descomposición en el fondo de nuestro acuario, suministrar alimentos de mala calidad a nuestros peces, excesos en la dosificación de algunos acondicionadores, en los acuarios marinos la utilización de sal artificial de mala calidad que tiene concentraciones elevadas de compuestos con este elemento y también los excesos de iluminación tanto natural como artificial en nuestros acuarios. Una manera de controlar las algas en nuestro acuario consiste precisamente en iniciar el acuario con una buena calidad de agua, utilizando preferentemente agua filtrada con sistemas de ósmosis o destilada. Evitar el uso de carbón activado de mala calidad, ya que estos son activados precisamente con ácido fosfórico, dejando residuos de fósforo. En los acuarios marinos seleccionar la sal de mejor calidad, lo que evitará problemas de exceso de algas, lo cual justifica pagar un poco más. En los acuarios de agua dulce es recomendable incluir plantas naturales para tratar que todos los fosfatos que se generen en el acuario sean consumidos por estas. Sin embargo, deberemos estar pendientes para notar cuando los fosfatos se acumulen y entonces deberemos usar algún producto para reducir su concentración, así como realizar cambios parciales de agua. Para prevenir y reducir los fosfatos de manera natural, te recomendamos los siguientes productos. Remediation. Descompone de forma rápida y segura el exceso de alimentos, lodos, desechos y detritos. Limpia el sustrato de su acuario de forma natural. Este acondicionador biológico para agua dulce y salada utiliza tecnología de bioaumentación, un método natural para mejorar la calidad del agua sin usar agentes químicos. Remediation. Proporciona bacterias que descomponen el exceso de comida y desechos en sistemas de agua dulce y marinos, reduciendo el exceso de amoníaco, nitritos, nitratos y fosfatos. Seed. Establece de forma rápida y segura el filtro biológico de su acuario. Contiene una mezcla sinérgica de bacterias aerobias, anaerobias y facultativas. Acuavitro Seed establece de forma rápida y segura el filtro biológico de su acuario en sistemas marinos y de agua dulce para evitar la principal causa de muerte de peces, el síndrome del tanque nuevo. Este producto está desarrollado específicamente para acuarios y contiene una combinación sinérgica de bacterias aeróbicas, anaeróbicas y facultativas que facilitan la descomposición de desechos orgánicos, amoníaco, nitritos y nitratos. Ahora bien, si el problema ya se presentó en nuestro acuario o queremos prevenirlo aumentando la capacidad de nuestro sistema de filtración química, podemos usar Renew. Es un material filtrante químico que absorbe eficazmente las sustancias orgánicas del acuario como amoníaco, nitrito, nitrato y fosfato. Además, actúa como un eficiente filtro mecánico, reteniendo en sus granos diminutas partículas orgánicas de diámetro inferior a una micra. Fosward. Fosward es un medio de filtración química a base de óxido de aluminio con un alto rendimiento en la absorción de fosfatos y silicatos en acuarios de agua dulce y salada. Debido a su forma esférica, se aprovecha prácticamente en su totalidad. Fosbond. Es un nuevo y revolucionario material filtrante químico que combina la capacidad de eliminación de fosfato, del óxido de aluminio y el óxido férrico granular, en un singular material formando un efecto sinérgico. Rápidamente elimina fosfatos y silicatos tanto en acuarios de agua salada como de agua dulce. Fosfiltrum. Es un material filtrante químico que elimina eficazmente los fosfatos y silicatos contenidos en su acuario de agua dulce o salada. Está basado en una fórmula especial de óxido férrico granular, GFO, de calidad premium de alta densidad. Recuerda que los fosfatos, al igual que los nitratos y las sales de potasio, son indispensables para el buen desarrollo de las plantas de tu acuario. Al igual que otros elementos del acuario, no debemos eliminarlos en su totalidad y nuestra tarea debe enfocarse en controlar su concentración para mantener un equilibrio dinámico de los nutrientes disueltos en el agua del acuario. La pregunta de la semana. Hola, el día de hoy nos preguntan, ¿es cierto que el ajo ayuda al sistema inmune? Hola, gracias por tu pregunta. El ajo tiene propiedades antisépticas, es decir, reduce la posibilidad de infección, ayuda a combatir las infecciones respiratorias como la gripe, el resfriado y estimula el sistema inmune. Lo anterior está demostrado a través de distintos estudios científicos. El ajo además es utilizado como un desparasitante natural y para estimular el apetito de los organismos, lo que influye también a fortalecer el sistema inmunológico. Para suministrar los aceites esenciales de ajo de manera concentrada, te podemos recomendar Garlic Ward de Sikken. Garlic Ward. Este producto está elaborado a partir de ajo natural, ayudará a renovar el interés por la comida a los peces más difíciles de aclimatar a la vida en cautividad, así como ejemplares que perdieron el apetito al sufrir estrés o bien por encontrarse en la fase de recuperación de una enfermedad o lesión. Garlic Ward es un producto económico y altamente concentrado que contiene un aceite natural derivado del ajo combinado con vitamina C. Este potenciador del apetito está fuera de riesgo por sobredosis, siendo un aditivo totalmente seguro para todo tipo de peces en acuarios de agua dulce y salada. No olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.